Muy buenas noches tengan nuestros amigos de su programa Lo que piensa la gente Hoy es lunes Hoy es lunes, ¿no? Sí, 24 Lunes 24 de marzo del año 2014 Trabajaremos para ustedes en la producción y coordinación general Cristian López Ante el micrófono, su amigo de siempre Nectalí Figueroa Y estamos saliendo al aire por lo que piensa la gente .com.ve y reporteconfidencial.info Hoy vamos a tenerle invitado al bloguero cubano Yusnavi Pérez Ya vamos a estar en contacto con él Para que es importante que nos hable pues De cómo viven los cubanos Aquí en Venezuela se quiere implantar un régimen Igual al cubano Y es de mucha importancia para todos nosotros Que tengamos la opinión de alguien Que ha nacido Que nació en Cuba Que estudió en Cuba Y que vive en Cuba ¿Ok? Y por eso de allí El hecho de que nosotros queremos Este Conversar Con el bloguero cubano Yusnavi Pérez Buenas Buenas noches Yusnavi Sí Buenas noches ¿Cómo estás? Te habla de Talí Figueroa Del programa Lo que piensa la gente Aquí en Venezuela ¿Aló? Sí Buenas noches Buenas noches Ok Este Yusnavi Sabemos que tú tienes un blog Y dice tu blog Me dicen Yusnavi Nací en La Habana De los 80 Y viví los primeros años de mi vida En medio del estrés Por el derrumbe soviético Habito en un país Donde la fuerza mediática Y la desinformación Ha suplantado La realidad de Cuba Soy escritor Bloguero Y fotógrafo aficionado Y me apasiona contar La historia del día a día Que viven los cubanos Queremos Yusnavi Conversar contigo Puesto que en Venezuela Se está tratando de imponer Un sistema Como el cubano Y queremos Oír La voz O sea De una persona Que nació en Cuba Que se crió en Cuba Que estudió en Cuba Y que aún vive en Cuba ¿Qué nos podrías decir tú? Bienvenido al programa Lo que piensa la gente Gracias Bueno Sobre el tema De Venezuela y Cuba Es demasiado Intenso Algo parecido Ocurrió aquí Como dice En mi biografía del blog Con la Unión Soviética O sea Nosotros dependíamos Y cuando digo nosotros Pues Hablo de Cuba Dependía Un ciento por ciento De la Unión Soviética O sea Teníamos una economía Fantasma El combustible La comida Absolutamente todo Venía de ahí De hecho Aún tenemos una deuda Con ese país Que supera No sé Cien años De nuestro Producto Interno Bruto Y al caerse El campo socialista Pues nos vimos Nos vimos con la opción cero Que no había nada No había comida No había nada Y decidimos Pues buscar Otro país Para ser parásito Y en este caso Pues Venezuela Gracias al señor Chávez Nos dio esa oportunidad De ser parásitos nuevamente Y pues nuestra economía Minimizarla a cero Una cosa Yusnavi Yo estuve en La Habana El año 1998 Y vi Por ejemplo Con estupor Me quedaba asombrado Yo estuve en el 98 Que En La Habana Por ejemplo La Habana Vieja Parece que no hay pintura Los edificios Abandonados En tu Hoy estuve viendo Tu Tu video De donde Este Nos paseas Por La Habana Y Y esa realidad Pues esa Esa realidad Hoy existe Si bueno Justo en 1998 Comenzó todo En la década del 90 Aquí comenzó un plan Pues para desarrollar Cuba Abriéndose pues al turismo A la inversión extranjera Y un montón de cosas más Hasta 1998 Cuando ese plan A la llegada de Chávez Se paró Y pues ese turismo Convencional Se cambió Hacia turismo médico Comenzaron a llegar Muchos aviones diarios Cientos de venezolanos Diarios aquí Los hoteles Se convirtieron En albergues Y bueno Ese turismo Que Daría dinero Al pueblo de Cuba Colateralmente Pues pasó todo A manos del Estado Entonces Bueno Esto también Por supuesto Tiene una pérdida En cuanto a la infraestructura De la ciudad O sea Por ejemplo Un saco de cemento Cuesta 6 dólares Y el salario Mensual Promedio De un cubano Es 18 dólares O sea Un tercio De su salario Entonces Pues reparar una pared Reparar un techo No sé Reparar algo Que se está cayendo Pues es imposible Costearlo Entonces Pues así tenemos Nuestra Habana Que Caen pedazos Cada día Hace poco Un derrumbe De 190 apartamentos 600 personas A la calle Y un mes después A un 100 en la calle Sin lugar donde ir Muy bien Estamos conversando Con Yusnavi Pérez Bloguero cubano Quien nos está informando Como es la situación En Cuba Una cosa Yusnavi Se ha especulado Mucho Del sistema De salud Cubano Que es una maravilla Algunos dicen Que es muy bueno Que bueno Que el sistema De salud Es muy bueno Tu que estas allá Que vives allá Que nos puede decir De ese sistema Tan Que le han dado Tanta propaganda Ese sistema De salud Cubano Bueno Según cuentan Mis padres En la década Del 80 Era bueno No decir que era muy bueno Era bueno Pero que sucede Recientemente Es que La exportación De médicos Es uno de los principales Ingresos Del estado cubano Entonces Es como una fábrica De médicos O sea No importa La calidad De los médicos Que se gradúan Sino la cantidad Porque mientras más médicos Se gradúen Pues más médicos Se podrán exportar Entonces Ha habido Una degradación De la calidad De la salud Increíble O sea Hay colas De meses Para hacerse Por ejemplo Unos rayos X Aunque sin embargo Por supuesto Si tu vas Con una pequeña propina Y se la das al médico Pues te la hacen al momento Es gratuita Aunque Los salarios Son tan bajos Por ejemplo Tengo El conocimiento De una Científica Que trabaja En una fábrica De medicamentos Y ella Con sus manos Mensualmente Produce Para el país Millones de dólares En conceptos De medicina De exportación Y su salario Son 20 dólares Entonces Bueno De ahí Por supuesto Se le quita Todo lo de Salud Y educación Entonces Hay quien dice Que es gratuita Hay quien dice Que es muy caro Porque cuesta muchísimo O sea Todo lo que descuentan Por conceptos de salud Y por otras cosas Que no dicen Es grandísimo Ahora Una cosa Esos médicos Que están en Venezuela Y algunos Ahora en Brasil Esos médicos Son muy bien pagados Aquí en Venezuela Yo creo que llegan A los 5 o 6 mil dólares Al mes Y en Brasil Algo así como 4 mil 5 mil dólares Ahora Ese dinero ¿A dónde va Ese dinero? Bueno Pues Esto es un tratado Entre El gobierno de Cuba Y el sistema Y el sistema de salud El país De destino O sea Es como un tratado De personas Como un tratado Yo diría Esclavista Por ejemplo Con el tema de Brasil Son unos 4 mil dólares Al mes Y el cubano Solamente percibe 400 dólares O sea 400 dólares En Brasil Donde el nivel de vida Es demasiado alto Es nada O sea No pueden vivir Y Y o sea Es todo Para el Estado Y una pequeña Parte Para el El médico Que aunque sea poco Esos 400 dólares Serían No sé Más de No sé De 80 veces Su salario en Cuba A una cosa Y por ejemplo Saliendo tanto médico Que ha salido de Cuba A cumplir esas labores A Venezuela A Brasil Y a otros países ¿Cómo queda la salud allá? ¿Hay suficientes médicos Para atender al pueblo cubano? Bueno Los médicos Que van a Venezuela Brasil Etcétera Son los mejores médicos O sea Hay como una competencia Donde los mejores calificados Son los que van O sea Que lo que se queda aquí Son los Que tienen menos experiencia No puedo decirte Que hay un déficit de médicos Porque hay demasiados médicos O sea Cada mes Cada año Gradúan miles Miles de médicos Entonces bueno Y también tenemos muchos médicos Latinoamericanos Trabajando aquí Una cosa Una cosa Fíjate una cosa Hay un problema Que yo Yo siempre me he preguntado Que El gobierno cubano Siempre ha dicho Que Tiene el mayor número De estudiantes universitarios Por cada 100 mil habitantes Que hay cantidad De ingenieros De profesionales De todo eso Y vemos Que en Cuba Por ejemplo No se produce nada Ni siquiera azúcar En los En los 70 En los 60 Se producía mucha azúcar Ni siquiera eso Se está produciendo Entonces Entonces como se puede justificar Que haya tantos profesionales Y no se Y no se produzca nada ¿Cuál es la situación real? ¿Cómo tú la ves? Es que eso primeramente Fue un gran error De este sistema O sea Invirtieron en formar profesionales Pero no invirtieron En formar la industria O en formar la economía También sucede mucho Y es un gran problema Que tenemos Que es La emigración Por ejemplo Según el periodo Gramma Que es el periódico Oficial de Cuba Que lo dijo muy bonito Dijo que solamente El 12% De los cubanos Que salieron de Cuba En el periodo 2002-2012 No regresaron Y dijo que es muy bonito Porque bueno El 12% Es demasiado Y también Hay una gran Emigración Hacia Estados Unidos Hacia otras partes del mundo Entonces claro Estudian en Cuba Y luego Se van Ahora una cosa Y ya pasamos Ya al término A otro punto ¿No? El punto De Por ejemplo La comunicación Los periódicos Radio Televisión Internet Explícanos Un poquito Al pueblo venezolano Y al mundo Las personas Que nos están viendo De otros países Explícanos Un poquito Cómo Son los medios De comunicación Cómo son O sea Qué medios Tiene la gente De enterarse Lo que sucede En el país Tú que tienes Un blog De información Qué nos puede decir Ok Primero Tengo que aclarar Que todos los medios Masivos de difusión Entiéndase Televisión Radio Y prensa Son 100% Estatales O sea No existen Medios privados Que circulen En Cuba De forma legal Tenemos tres periódicos Por ejemplo Granma Juventud Rebelde Y Trabajadores Que si los leemos Y los ponemos Los tres Uno al lado Del otro Pues veremos Los mismos artículos Y los mismos titulares La televisión cubana Pues sale De un mismo lugar Hay como Cuatro canales Cinco canales Salen del mismo lugar Y todo es controlado Por el estado Y la radio Pues igualmente Otro tema Es que Es el internet El internet En Cuba No es Un derecho Para los cubanos O sea Ningún cubano Puede contratarlo En su domicilio Aunque existe El cable Este multimillonario Que viene de Venezuela Ningún cubano Tiene el derecho De contratarlo En su domicilio Solamente pueden Acceder a internet En salas estatales Son salas que han habilitado Unas 118 salas En todo el país Donde una hora De conexión internet Cuesta Cuatro cincuenta La hora Cuatro cincuenta Por supuesto Eso es prácticamente Cuatro cincuenta dólares La hora Es como El veinte por ciento De salario ¿No? Cobran Si cobran En una moneda Exactamente Exactamente Cobran En una moneda Con la cual El trabajador No recibe O sea Cobran en pesos Convertibles Y el cubano Gana pesos cubanos O sea Que tendría que aplicar Una tasa de cambio Para poder acceder A esa moneda Y acceder a internet Y por supuesto Pagar un cuarto De su salario Por una hora De conexión Entonces La información Es bastante Reducida Muy pocas personas Tienen el acceso A la información Y a saber Pues lo que pasa En el mundo entero Ahora Este ¿Cómo haces tú Y cómo hacen A los otros Personas que Tienen Un blog Algo O que se expresan A través del internet ¿Cuál es el mecanismo Que tienen ustedes? Bueno Yo me conecto a internet Digamos casi Por telepatía O sea Inventando muchísimas cosas Principalmente Pues yo tengo Familiar en España Que me recarga Un teléfono Español Y por ahí En roaming O sea En itinerancia En Cuba Pues tengo acceso A la red Tengo un plan Mensual De 500 megas Los cuales tengo que Administrar Bastante bien Y Pues así me conecto O sea Haciendo uso De un servicio Extranjero En mi propio país O sea Que definitivamente Podríamos decir Sin equivocarnos Que las personas Las personas comunes Corrientes El trabajador El estudiante El campesino No tienen acceso A una información Si no controlada Por el Estado En lo absoluto Yo pudiera arriesgarme Yo pudiera arriesgarme A decir De que En Cuba solamente Un 5% De la población Conoce Lo que realmente Pasa en Venezuela Por ejemplo Hoy En el periódico Granma En portada Salió El señor Nicolás Maduro Anunciando Un libro de Fidel Y yo me preguntaba Bueno Esa es la realidad De Venezuela O sea Eso es lo que pasa En Venezuela O sea Claro que no Entonces bueno Ese es el El método De minimizar Las noticias ¿No? Utilizando esta prensa Oficial Que desinforma Y que no hay acceso A otra Estamos conversando Con Yusnavi Pérez Quien es un bloguero Cubano Quien nos está informando De como se vive La gente en Cuba En virtud De que nosotros Aquí nos quieren imponer Un sistema Igual al cubano Y queremos oír A viva voz De una persona Que nació en Cuba Que vive en Cuba Y que bueno Está allá Y sabe como Se hacen las cosas Ahora Se ha especulado mucho Se ha hablado mucho Y aquí en Venezuela Se acaba de aprobar La tarjeta De racionamiento Nosotros aquí Electrónica Pero ustedes allá No la tienen electrónica Pero es la misma Tarjeta De racionamiento ¿Qué nos puede decir De sobre eso? ¿Cómo es? ¿Cómo vive la gente allá? ¿Cómo se alimenta? A través de la tarjeta De racionamiento Sí O sea Primeramente Yo escucho Este tipo de noticias Que ocurren en Venezuela Y me aterrorizo Me aterrorizo Porque no es más Que el mismo discurso O la misma estrategia Que ocurrió en Cuba En la década del 60 O sea Es como el viejo discurso Que en Cuba Se quiere eliminar Que ahora se aplica En Venezuela Por ejemplo Esta tarjeta De racionamiento Que en Cuba Sería la libreta De abastecimiento Que es lo mismo Lo único que es Como una libretica pequeña Cada familia Tiene una Y puede comprar En una bodega O en un pequeño Almacén Cerca de la casa Varios productos Al mes A precio Por ejemplo De acorde Al salario Digamos Por ejemplo Un pan Diario De 80 gramos 5 libras De arroz Al mes Un cuarto de libra De pollo Al mes 5 huevos Al mes Y pues Es bastante complicado Porque eso no llega Ni para 10 días De comida Hace poco He conversado Con un señor Ya pensionado Que Me decía Que con su pensión No podía ser Nada más Que comprar Con esa libreta Absolutamente Entonces Claro Existe también Un mercado paralelo Que ya es en pesos Convertibles O sea En una moneda Que se adquiere Mediante dólares Euros Etcétera Que son estatales Todos los mercados Son estatales En Cuba Y aquí sí que no existe Racionamiento Pero claro Cada producto Tiene un 240% De impuestos Sobre el valor De importación Digamos Una coca cola Cuesta un dólar Y pues te la ponen En 240 Y todo Y todo ese dinero Va para el estado ¿Quién puede comprar ahí? Pues el cubano Que tenga familias En el extranjero Que le manden Pues dólares Y esas monedas Y el cubano A pie El que trabaja No sé En una librería O el médico Por ejemplo No puede Tiene que Depender de esa libreta De racionamiento Que otra cosa Que me admira Y es que la prensa Oficial cubana Ha dicho Que se quiere eliminar O sea Es un proyecto Fracasado Que se quiere eliminar Y ahora yo escucho Que en Venezuela Se implanta Y digo Pero o sea Están aplicando Métodos fallidos Del socialismo cubano Hasta la propia prensa Oficial Reconoce que Ha fallado Eso del racionamiento De comida Ahora fíjate una cosa Lo que tú me estás diciendo Lo que me nombra Es imposible Que una persona Puede alimentarse Bien Con esa cantidad De comida Ahora sin dinero ¿Cómo va ese mercado Paralelo Si no tiene dinero Porque si tú me dices Que gana 20 dólares 25 dólares Al mes Bueno No tiene acceso A ese mercado Entonces Entonces ¿Cómo se alimenta La gente? ¿Cuál es el ¿Cómo puede estar alimentado? ¿Están mal alimentados En general? Claro Es que este mercado Paralelo Es bastante fuerte Cabe decir De que Primer ingreso De divisas Al país Más que el turismo Más que los médicos Son las remesas Del extranjero O sea Familiares cubanos Que viven en el extranjero Que envían mensualmente Dinero a Cuba Esas cifras Del dinero Que se recibe Supera Los ingresos Que gana el Estado Cubano En concepto De turismo Y medicina Entonces Muchas familias Pues tienen un ingreso Extra Y es por esto Y así puede Pues reunir un poquito Quizás no sé 20 dólares al mes O 30 dólares al mes Extra Que le mandan A sus familiares Que trabajan muy duro Fuera Para poder comprar En este mercado Paralelo Que es bastante caro Entonces así Las personas sobreviven Quien no tenga familiares En el extranjero Pues tiene la opción De Robar Y lo digo así Fríamente Porque en Cuba Robar O robar El Estado Ya se ve Con buenos ojos O sea Cuando una persona Obtiene un trabajo nuevo No se le pregunta Bueno ¿Cuál es tu salario? ¿Cuánto te superas? No La pregunta es ¿Qué puedes resolver? Y se entiende Resolver como robar O sea ¿Qué le puede robar Al Estado Para sobrevivir? Y te pongo un ejemplo Yo conozco una señora Que su esposo Trabaja en un hotel Ese Ese señor Pues Se roba Y vamos a decirlo así Porque es la palabra correcta Se roba de su hotel Carne de res Y ella La vende A dos dólares En la calle De bolsa en bolsa De casa en casa Y así también sobrevive Este mercado negro Basado en el robo Y es un tema Bastante Complicado Una cosa Estamos conversando Con Yusnavi Peri Bloguero cubano Directamente Desde La Habana Estamos conversando Con él Sobre la realidad Que se vive El pueblo cubano Para que los venezolanos Nos enteremos De cómo se vive en Cuba Ese sistema de gobierno Que se quiere imponer En Venezuela Te pregunto algo Yusnavi Cuando yo estuve en Cuba En el 98 No permitían Que los cubanos Entraran A los restaurantes Donde nosotros comíamos Ni tampoco Que entraran Al hotel Donde Donde estábamos Y a ciertos sitios Pues Este Clubes Y estas cosas Eso Eso todavía Perdura Es así En este momento Bueno En el año 98 Y antes Era peor O sea Se encarcelaba Al cubano Que tuviese un dólar En el bolsillo Conozco personas Que han estado presas Siete u ocho años Por haber tenido un dólar En el bolsillo En estos momentos Ya Ya no ocurre De hecho El dólar Fue una moneda oficial En Cuba Hasta el 2004 Y Los cubanos Ya tienen acceso Pues a Hoteles Bares Restaurantes El gran problema Es que no hay dinero Pues para ir a los hoteles Ni a los bares Ni a ningún sitio Destinados a A la recreación O sea Que pueden ir Pero no pueden realmente Pueden en el sentido De que De que Se les permita la entrada Pero no tienen el dinero Con que pagar Esos servicios Por ejemplo Una noche En el hotel Habana Libre Que fue Que le expropiaron A Hilton A principios De lo que se llama Revolución Una noche En ese hotel Cuesta 200 dólares Y cobran en dólares Entonces Un cubano Que gana 20 dólares Al mes Difícilmente Podrá Tomarse Un refresco En el lobby Del hotel Entonces claro Ya se puede Es muy bonito Ya la ley permite Que el cubano Disfrute En los hoteles Pero Muy pocos Pueden hacerlo O sea Que realmente No pueden Ahora Yo leí por allí En los últimos Tiempos De que se podían Comprar carros O sea Que el cubano Podía comprar Un carro Pero ¿Cuánto cuesta Un carro? Bueno Pues Eso Ha sido La burla Que más ha sonado Aquí En el pueblo cubano Esto Ha sido Yo lo Lo califico Como burla Hasta El año pasado Estuvo prohibido Que los cubanos Compraran carros Y era una demanda Que Que se medía O sea Que se gritaba Entonces El gobierno Dijo Bueno Ok Ahora Vamos a permitir Que los cubanos Compran carros Pero es que Un Peugeot Que es una marca Media No es de gama alta 206 Que es muy normal Va a costar 91 mil dólares Y este carro Pues se va a pagar En efectivo Sin financiamiento Y al momento De la compra O sea Que hay que ir Con una maleta De dinero Con muchos dólares Y pagarlo Ahora ¿Quién tiene esos dólares? O sea Eso ¿Quién los tiene? Nadie Y me imagino Que quien lo tenga Si O sea Y me imagino Que quien lo tenga No es tan tonto De pagar 91 mil dólares Por un coche Que cuesta 10 mil dólares En el mercado internacional O sea Ahora una cosa Se ha vendido uno Ahora una cosa En este tiempo Solamente se ha vendido Un solo carro Un solo carro Mira Yusnavi Una cosa ¿Qué hace? Con respecto Ahí existe otro partido Hay oposición ¿Cómo hace la gente Que no está de acuerdo Con el gobierno? Bueno En Cuba solamente existe Un partido político Que es el partido comunista Si te gusta bien Si no te gusta Lo siento mucho De hecho Si eres comunista O si tienes pensamiento socialista Y quieres hacer otro partido Paralelo con los mismos ideales No se permite O sea Es el único partido Y no hay otra opción Si existe una oposición Una oposición Que está existiendo Y que tiene mucho apoyo Pues en el exilio cubano Que está en Estados Unidos Que es muy activo también Y es una oposición Que cuenta con muchísimos problemas Y que tiene demasiadas cosas Que le limitan Pues a crecer Y esto se puede entender Como no sé Como que no hay forma De difusión De la información Como que es muy caro O muy difícil Pues convocar Digamos manifestaciones Esas cosas Pero es ilegal Ser opositor en Cuba Es ilegal O sea Fidel Castro Cuando llegó Ilegalizó Todos los partidos políticos Que existían Absolutamente todos O sea Tú tienes que ser Apoyar al gobierno O apoyarlo No hay otra Sí O apoyarlo O callarte la boca Bajar los brazos Rendirte Y conformarte Son las dos opciones Que tienes Ahora En estos días Se está anunciando Algunas actividades Políticas En En la isla ¿No? Hay por ahí Creo que una manifestación O algo Para el 2 de abril ¿No? Primero de abril Para el primero de abril ¿Eso es cierto? ¿O eso es qué? ¿Cómo está eso? Sí, han Sí, han Han convocado Digamos Desobediencia civil Para el 1 de abril Pero es una Convocatoria Que no llega a la gente O sea Muy poca gente Lo ha escuchado Muy poca gente Conoce Esa convocatoria Y yo tengo mucha fe En que pueda Trascender Pero Veamos qué pasa Pero sí Está convocado Esa manifestación Una cosa Nosotros primero Queremos agradecerte Yusnavi Tu atención Y toda esta información Yo quiero terminar Con una pregunta Que No quiero ofender A la mujer cubana No quiero ofender eso Yo respeto mucho A A A A todas las mujeres Pero se ha hablado mucho De las llamadas Gineteras Que por ejemplo En el malecón De La Habana Este Mujeres que Prácticamente Por cualquier Un blue jean Por un Desodorante Son capaces Pues De tener Sexo Y eso no implica Y yo quiero pedir Con mucho respeto A la mujer cubana Que no es No es toda la mujer cubana Pero Eso existe O es O O es un cuento O es un mito Eso existe Bueno Eso Existe Muchísimo Y te digo Además No solo sucede Con las mujeres Ocurre con los hombres Y mucho más Con los hombres Yo me debería decirte Que en estos momentos En Cuba Hay más prostitución Masculina Que femenina Y si Sucede Y te digo Más allá Hay algo que Me preocupa mucho Y yo le llamo Prostitución 2.0 Y es esta Prostitución De No Tener sexo Por 10 dólares O por 5 dólares Sino Conocer a alguien Extranjero Que se enamore De mi Que me saque Del país Que me consiga una visa Y de esa forma Emigrar Y salir De esto Que vivimos aquí Eso Se ha maximizado Tanto Que está A niveles Alarmantes Y sucede Tanto en hombres Como mujeres Y es Muy duro Bueno Te queremos agradecer Yusnavi Profundamente Que nos hayas atendido Esperemos Que Las cosas Y yo quisiera Que tú le dieras Como un mensaje A los venezolanos Que Estamos pasando Por una situación Bien difícil Nosotros tenemos Una situación Bien difícil Que nos quieren imponer El sistema Cubano La mayoría Del pueblo venezolano No lo quiere Pero en este momento Ese sistema ¿Qué Tú le ¿Cuál sería tu mensaje? Como conocedor Como lo que tú has vivido De ese sistema ¿Qué le dices Al pueblo venezolano? O sea Primeramente Les invito A que se informen De cómo es Cuba O sea Que no lean Las noticias oficiales Que se informen mejor Con el cubano De pie Que quizás tengan acceso En Venezuela Los mismos médicos Que estoy seguro Que hablan mucho Que se informen Que conozcan O sea Que visiten Cuba Y lo otro Que les quiero decir Es que La paz Es muy importante Y que esta polarización Que están viviendo Es lo que puede acabar Con el país Todos son venezolanos O sea Todos Nacieron en Venezuela Y no importa Si son chavistas O opositores Todos los muertos Visten con la misma bandera Y las madres lloran Igual a sus hijos ¿Entiendes? Lo importante Es la paz La paz Y que se respete El criterio de otro Sobre todo La tolerancia Eso En Cuba No se logró Y espero Que en Venezuela Lo logren Que haya tolerancia Y que se respete El criterio de otro Ahora una cosa Queremos que Anuncies tu blog Como la gente Que quiera conocer Cuáles son las noticias En tu blog Que tú tienes Por favor Que tú des La dirección de tu blog Para que todas estas personas Que nos están viendo Y nos están escuchando Este Puedan meterse En tu blog Y vean Todo el trabajo Extraordinario Que tú has hecho Bueno Pueden seguirme Primeramente En Twitter Y en Instagram Mi usuario es Yusnavi Las dos veces Con Y Y la B De burro Y Y mi blog Es Yusnavi Igualmente Yusnavi 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 De verdad Nuestro agradecimiento Eterno Por Esta Entrevista Que nos ha dado Y nosotros De verdad Te lo agradecemos mucho Porque yo creo Que el pueblo de Venezuela Necesita saber La realidad Del pueblo cubano Para que Valore El sistema democrático De verdad Queremos agradecerte Tu tiempo Y Y esa atención Que has tenido Para con nosotros Muchas gracias También por invitarme A este programa A este espacio Y también permitirme Pues llevar mi mensaje A estos miles De venezolanos Que siguen Tu trabajo periodístico Muchas gracias De verdad De todo corazón Y un saludo De la Habana Muchísimas gracias Yusnavi Pérez Bloquero cubano Amigo nuestro Y que nos ha dado Hoy Toda esa información Sobre su país Y que nos sirva De ejemplo A los venezolanos Que ese espejo Que él nos está presentando De una manera Cruda y objetiva Nos sirva Para que apreciemos Lo que realmente Es El sistema democrático Un gran abrazo Y muchas gracias Yusnavi Gracias Hasta pronto Un fuerte abrazo Muy bien Mis queridos amigos Debo decir Muchísimas gracias A Yusnavi Pérez Por esta entrevista Que nos ha dado Lo habíamos prometido Es un bloquero cubano Que tiene Allí Usted puede meterse A yusnavi.com Y allí van a encontrar Esas informaciones Que la tenemos Nosotros De verdad Nos sentimos Eh Yo conocí a Cuba En el año 98 Pero no es igual Cuando uno pasa Unos días apenas Como extranjero A una persona Como Yusnavi Que vivió Vive Se crió Nació Y vive en Cuba O sea Nadie Puede dudar De lo que él está diciendo Porque realmente Es así Entonces mis amigos Bueno Este Muchísimas gracias A Yusnavi Pérez Y Nosotros tenemos Muchos puntos Que tocar Hoy A nuestro programa De verdad Muchos puntos Que tenemos Que lograr Hoy Este Hay varios mensajes Aquí que nos han llegado A través Del 0416 291 5315 0416 291 5315 Nectariz Se le está recomendando A la oposición Que haga lo que hizo Chávez Cuando la intentona Que se rinda Y que diga por ahora Eh Segundo Hola disculpa Pero este número Es de Nectariz Figueroa Claro que si Eh Nectariz por favor Postea el audio Si eres tan amable Buenas noches Ya no pasa su programa Eh Nectariz Explica como es eso Como está hablando Ese cubano contigo Y no lo localizan La llamada Anda a meterle Ese embuste a otro O sea en Cuba Si hay Democracia Bueno es que Es que lo que pasa Es que el que no oye Y no investiga No sabe pues Hay un mecanismo Ese no es el teléfono regular Lo que pasa es que Tú no sabes Y yo no te lo voy a explicar La gente que sabe de esto Si sabe que eso es posible Hacerlo Entonces bueno Te quedas con eso Eh Nectariz Ahora la oposición Va a marchar Porque el dólar negro Está bajando Bueno mis queridos amigos Yo les puedo decir De verdad De verdad Que lo que ha habido En Venezuela Es una Mega Devaluación El CICAT 2 Pasó de 10.30 A 55 Bolívares Mira El viernes negro Mis queridos amigos Importantísimo esto El viernes negro El viernes negro El viernes negro Pasó De 4.30 Bolívares El dólar A 7.40 Y eso fue Tan es así Que se denomina El famoso Viernes negro O sea Ni siquiera Duplicó Hoy la situación Está De 10 A 55 Es decir Se quintuplicó Lo que implica Que vamos a tener Una inflación Una hiperinflación Que no sé Hasta donde Nos va a llevar Definitivamente No hay manera De que el gobierno Explique A la gente No hay manera Que le explique A la gente Esta situación Estarán diciendo Cualquier cosa Pero resulta Que esas personas Que consiguieron El dólar A 55 Bolívares Van a comprar Productos Y servicios A ese precio Y por supuesto Lo tendrán Que vender Es decir Si algo Costaba 10 Bolívares Ahora cuesta 55 Así de simple Pues Es decir Que si algo Costaba 100 Ahora va a costar 550 Imagínense ustedes Lo que significa Para un país Como Venezuela Que Importa Todo Aquí se importa Hasta las caragotas El arroz Todo lo importamos Entonces Imagínense ustedes Mis queridos amigos La situación Que va a vivir El país En los próximos días Ok Que quieran decir Lo que quieran Decir Es más Mucha gente Especula Mucha gente Especula Que mantener El país En zozobra Es también Es parte De la Defensa Que tiene El gobierno Para Ellos Mantenerse Pues O sea Para no No se den cuenta Lo que está pasando Pero es que eso Es absurdo Porque aquí Nos vamos a ir dando cuenta En la medida En la medida Que empieza la gente A comprar productos Y servicios Con el nuevo dólar Se va a dar cuenta Porque O sea Para que tengan una idea Sencillo Así La harina pan En el mercado Mercado Pasó de 7 bolívares A 22 O sea Lo multiplicamos por 3 300% El café Pasó de 9 bolívares A 30 Multiplicado por 3 Y un poquito más Entonces Si usted saca la cuenta Eso es en Mercal Ok Si usted saca la cuenta Que es lo que viene En Venezuela Es una Mega inflación Ni siquiera hiper Sino mega pues Inflación Entonces aquí No tenemos información De que la gente Tenga más dinero A la gente No le han aumentado Los sueldos Entonces ¿Cómo va a ser una persona Que antes compraba 20 harina pan Al mes? 20 harina pan Eso es normal En una familia ¿Cómo va a ser ahora Si ahorita Tiene la capacidad De comprarse 7? 7 Y con las 7 harina pan Obviamente No le van a Alcanzar Para comer Y así Con todos los productos Y servicios Entonces Estamos en un momento Sumamente Difícil Que el gobierno No tiene Solución A ese problema 0416-291-5315 Para que usted Nos mande los mensajes De texto Si señor 0416-291-5315 Es que mi esposo Su libertad Muchas gracias ¿Qué es eso? Nectalie Te la comiste Con ese programa Y el señor Cubano Si señor Ese es directamente Desde la Habana Ok esa es la realidad seguimos Nectalí hoy fui al banco a abrir la cuenta para acceder al CICAT 2 y me dijeron que fuera el miércoles porque ellos no tienen información bueno amigo lo que viene es cándela compadre compre a Pargata que lo que viene es Joropo compañero Joropo pero del bueno para que sepan Nectalí que opinas de la evaluación de hoy buenas noches bueno lo estamos diciendo mis queridos amigos la gente no se ha dado cuenta de lo que ha pasado bueno repito para que tengan noción para que tengan un nivel de comparación en el año 1983 el famoso viernes negro cuando Luis Herrera el dólar pasó de 4.30 a 7.40 es decir no duplicó hoy pasó de 10.30 a 55 o sea quintuplicar eso es una barbaridad enorme que es imposible que no vaya a sentirse en todo lo que nosotros comemos y gastamos seguimos con mensajes de texto eh la devaluación de hoy no tiene nombre lo que viene es más escasez inflación hasta cuando se burlan del pueblo bueno ahí está pues eso es el producto de 15 años de revolución bonita ese es el producto de 15 años de revolución bonita mis queridos amigos así es y alguien decía cuando dicen el legado de cancha del chávez del comandante galáctico lo máximo el héroe hay una cosa que hay que decir aquí si este país está hecho un desastre o chávez es culpable de esto o estos tipos en 10 meses acabaron con la obra de chávez pero como sea el pueblo venezolano está pagando las consecuencias de la incapacidad de estos señores que nos están mandando y realmente lo que viene o sea estamos viviendo una situación muy difícil y de allí las grandes manifestaciones de allí las grandes protestas pero el problema que hay es que lo que viene es peor y lo que viene es un futuro inmediato vamos a hablar de futuro inmediato porque esto que está pasando hoy de multiplicar el dólar por 5 su valor por 5 nunca en la historia se había conocido por lo tanto la inflación que viene es de pronósticos reservados compañeros eso es imposible ¿entienden? si usted tenía un televisor por ejemplo un televisor que costaba mil dólares ok ahora tiene que multiplicarlo por 5 ok 5 mil y pico de dólares compadre ok ¿cuánto va a costar un carro? bueno compañero va a pasar como en Cuba lo que está anunciado nuestro amigo Yusnavi Pérez el bloquero cubano que tuvimos hasta hace poco aquí en la entrevista bueno ¿qué va a pasar compadre? que aquí un carro que 10 mil dólares ¿cuánto van a ser 10 mil dólares? ¿hmm? hasta 55 bueno a 55 550 millones de bolíveres estoy hablando del carro más barato más lo que tiene que ganar el el concesionario etc entonces un carro normal de esos carritos normales va a costar 700 800 millones y la camioneta esa bueno va a costar 5 mil millones 10 mil millones bueno Dios mío tenemos aquí más mensajes que lleguen a través de el 0416 291 5315 nos dice de dónde ustedes nos están viendo gracias por contactar a Yusnavi el que siga ciego es porque quiere correcto excelente excelente frase 0416 291 5315 58 porque estamos en Venezuela si el código es 58 porque estamos en Venezuela ok 0416 291 5315 para las personas de cualquier parte de Venezuela recuerden que el código de Margarita es 0295 0295 ok no estoy informando mal pueden llamarme directamente al celular este es un celular disculpen esa se me se me extravió ahí si tenemos aquí más mensajes hola Nectali que piensa como reacciona la gente de los barrios de Caracas muy buena la entrevista con Yusnavi bueno mira es que el problema está en que las personas que viven en los sectores populares en los barrios van a sentir ya ya en lo que viene el producto el impacto de la inflación en Venezuela el impacto de la inflación en Venezuela va a ser enorme va a ser enorme y lo van a sentir pues ahí no hay tontería pues repito ya en Mercal subieron la harina de maíz de 7 a 22 el café de 9 a 30 o sea estamos hablando de que están triplicando y en algunos casos cuadruplicando los precios y eso no lo aguanta nadie como decía aquello todos los economistas incluyendo los de la oposición dan como positiva la medida del CICAT eso no es como tú dices hasta Federcámara y Palma tú no sabes nada si mira compadre hay que ser bien pendejo ok porque entonces ustedes dicen lo siguiente no chico eso no es devaluación ese ajuste ¿eh? ese ajuste pero hermano si usted antes pagaba por un dólar en CICAT 10 y pico para contratar servicios para hacer compra y ahora tiene que pagar 55 cuando usted vaya a hacer esos negocios usted tiene que multiplicar por 5 hermano pero es que es que tú no tienes que ser economista para eso tú no tienes que ser economista